Yo te entrego en las manos en esta noche a mi enemigo, para que tú lo venzas, para que tú lo acabes, para que tú le calles la boca y le llenes la boca de gusanos, como se llena un pozo de letrina, así será la boca de él en su sepultura. Si no te alejas de mí, vas a sufrir. Aléjate de mí o sufrirás. Aléjate de mí o morirás, desgraciado. Y no estoy jugando.